De lo que se trata es de que no perdamos la historia que nos hizo y nos ha hecho grandes. Bogutla renace con fuerza a partir de sus hombres y sus mujeres, pero también a partir de lo que se han hecho en años anteriores, en décadas anteriores, desde prácticamente cuando empezó a enlazar nuestra ciudad, nuestro municipio, nuestro pueblo en su momento. Entonces le doy la palabra a Julián Bences para que él nos hable más claramente de qué trata la publicación mensual, 18 de julio, del H. Ayuntamiento de Bogotá. Gracias. Allá por octubre, a fines de octubre, nuestro amigo Juan Ángel, presidente municipal electo en ese momento, nos invitó a colaborar en su administración y en específico en este cargo como cronista municipal. En ese primer momento me pidió que le presentara yo algunos proyectos y este fue uno de los primeros que le presentamos, el de hacer una publicación periódica que podría ser semanal, mensual, bimensual, como él y las finanzas del ayuntamiento nos lo permitieran. La única sugerencia que me hizo al respecto de la publicación que acordamos fuera mensual es que su nombre tuviera que ver algo con Juárez, con el legado de Juárez. Y después de darle algunas vueltas al asunto, pusimos a su consideración este nombre, dado que de Juárez creemos que es mucho lo que le debemos los mexicanos, pero que es poco lo que le reconocemos los mismos. Y es una manera de que mensualmente lo estemos de alguna manera recordando, haciendo mención a que esta fecha en que él muere es una fecha que no debe quedar en el olvido, si bien es una fecha que en la efemérides nacional se tiene en cuenta, en las efemérides locales, regionales, está prácticamente olvidada, yo les confieso que tampoco tenía en mi mente fresca esa fecha. Es decir, yo no sabía cuándo había muerto, me entero de cuándo muere, cuando me pongo a investigar al respecto. Y me he llevado la sorpresa de que hay gente que conoce mucho de Juárez, pero que también tiene olvidada esa fecha. Entonces, nosotros queremos retomar ese legado de manera mensual para que todo aquello que hizo Juárez por nuestro país se tenga presente. El próximo número, que será el número dos, tratamos de que aparezca precisamente el 21 de marzo y tendrá alguna información, esperemos que sea lo más abundante y precisa sobre el legado de Juárez. Juárez, aquí no solamente hay monumentos, hay instituciones, hay calles, placas, recuerdos de Juárez. Queremos que también se vivan las enseñanzas de Juárez. Y si por algo es recordado Juárez es porque su contribución no solamente fue de carácter nacional, sino lo fue internacional. Gracias a que Juárez perduró e insistió y sorteó las divisiones internas en su partido.